Muy buena elección, yo creo que la gente nos ha escuchado, cada vecina, cada vecino ha apostado por algo nuevo y somos la alternativa de que nos sigan apoyando ahora en noviembre y a partir de diciembre ser el intendente de Los Altos y poder transformar y despegar las hermosas localidades de mi jurisdicción. Nosotros vamos con un partido municipal donde está integrado por la totalidad del peronismo de la jurisdicción de Los Altos. Hay una parte radical y algunos independientes. Y realmente yo sigo siendo del frente de todos, sigo siendo del gobierno provincial y voy a trabajar codo a codo con el gobernador y como me verán, yo sigo siendo un senador del oficialismo hasta la contienda electoral y después se verá, pero voy a seguir siendo, si gano las elecciones, un intendente del frente de todos. ¿Cómo tomó la determinación el senador de competir por la intendencia de Los Altos? Realmente hay un peronismo que no está de acuerdo con el intendente Olveira, hay un radicalismo que está, o sea, todos sabemos que el intendente Olveira es radical, pero está con el frente de todos y bueno, hay mucha dirigencia que no está contenida y que no está de acuerdo con las políticas administrativas del intendente Olveira. Entonces, en un momento yo aglutino a muchos compañeros que no están integrando el frente del intendente Olveira y por esa razón se ha tomado la decisión de que vayamos por un partido municipal sin hacer daño a los frentes electorales provinciales. ¿Cómo va a ser ahora para mantener la ventaja que tiene en cuanto a votos o poder ampliarla de cara a las generales? La intención es mantener y eso fue una sorpresa por la gran cantidad realmente y yo creo que la gente nos va a apostar que somos la alternativa y vamos a seguir caminando, seguir visitando cada vecino y llevando ahora sí las propuestas concretas de lo que queremos realizar cuando sea intendente.